El Grupo Sílaba y Chevrolet Panamá ha sido un verdadero placer participar en conjunto con Metromall en su promoción del Día del Padre con nuestro nuevo Chevrolet Trax, un SUV compacto, eficiente, moderno y versátil, que se ha unido a la familia de Chevrolet exitosamente, convirtiéndose en número uno en su segmento gracias a sus características, equipamiento y a su oferta, ya que pueden encontrarlo desde 18.495. Los invitamos a que nos visiten en nuestras sucursales para que conozcan el nuevo Chevrolet Trax y lo prueben. Pueden visitarnos en Grupo Sílaba de Calle 50, Transísmica o en la Avenida Rusben y en el interior en nuestras sucursales de Chitré y de David. Y para estar informados de todo lo que acontece con Chevrolet diariamente, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Pueden encontrarnos como Chevrolet Panamá. Los esperamos. Y ahora hacemos entrega a la feliz ganadora de su nuevo Chevrolet Trax. ¡Felicidades!